no puedo resistir, y así se graba una mamada de estas, no puedo con su cara, me corro, te tengo algo, dalo mierda, me asegure que fuera algo agradable y fresco, solo para ti Oh John, tú en serio, no debiste, así es como voy a morir, por si acaso si, grabe esto totalmente yo solo, porque pues, no tengo muchas voces, así que pido perdón, pido perdón Ustedes en serio son repugnantes, que tal si te preocupas por tu propio asunto, pedazo de perra Ay, como te amo, te adoro, te amo, me encantas, amo verte Oh, yo también te amo Oh por Dios, entonces sígueme amando, no pares, ámame sin parar